Solemnidad al Santísimo Nombre de María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Solemnidad Madre de Dios y Madre mía, María, yo no soy digno de pronunciar tu nombre Pero tú, que deseas y quieres mi salvación, me has de otorgar, aunque mi lengua no es pura Que pueda llamar en mi socorro tu santo y poderoso nombre Que es ayuda en la vida y salvación al morir Dulce Madre, María, haz que tu nombre, de hoy en adelante, sea la respiración de mi vida No tardes, Señora, en auxiliarme cada vez que te llame Pues en cada tentación que me combata y en cualquier necesidad que experimente Quiero llamarte sin cesar, María Así espero hacerlo en la vida Y así, sobre todo en la última hora Para alabar siempre en el cielo tu nombre amado Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María Qué aliento, dulzura y confianza Qué ternura siento con sólo nombrarte y pensar en ti Doy gracias a nuestro Señor y Dios Que nos ha dado para nuestro bien este nombre tan dulce, tan amable y poderoso Señora, no me contento con sólo pronunciar tu nombre Quiero que tu amor me recuerde que debo llamarte a cada instante Y que pueda exclamar con San Anselmo Oh, nombre de la Madre de Dios Tú eres el amor mío Amada María y amado Jesús mío Que vivan siempre en mi corazón y en el de todos Sus nombres salvadores Que se olvide mi mente de cualquier otro nombre Para recordarme sólo y siempre de invocar sus nombres adorados Jesús, Redentor mío Madre mía, María Cuando llegue la hora de dejar esta vida Concédame entonces la gracia de decirles Los amo, Jesús y María Jesús y María Les doy el corazón y el alma mía Se rezan cinco Ave Marías con un Gloria En veneración de las cinco letras que componen el sagrado nombre de María Y se hará en silencio La súplica de la gracia especial que se solicita Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Gracias por ver el video.